¿Qué pasó? David, no dime que ya no existe Guadalupe, que ya no me va a seguir fastidiando. Hay que esperar, hay que esperar. ¿Esperar a qué? Yo no voy a esperar, no voy a esperar ni un día más. Me encontraron en el cuerpo de Paola. ¿Qué? No, no, no me dijiste que le pagués a unos tipos, que lo iban a desaparecer. Si quieres algo bien, lo tienes que hacer tú mismo. Y los agarraron. Lo único que nos salva es que encontraron, bueno, más bien piensan que fue un asalto en la carretera. ¿Entonces qué te preocupa? A mí lo único que me urge aquí es que Guadalupe... Urge que te calles la boca, hay que esperar dos semanas y punto, se acabó. Y ya cállate que me duele la cabeza. ¡Ay, tu maldito dolor de cabeza! Ya, por favor, ya, Gabino, ya, por favor. Vamos, vamos. ¿Vamos a relajarnos? ¿Así de fácil? ¿Te parece? Sí, por favor. Vamos a tratar de olvidarnos a Paola, ¿te parece? Sí, un poquito. Por favor. Vamos a tomar las cosas en calma para pensar bien. ¿Sí? Está bien. ¿Cómo te fue? ¿Mal? Mal, yo fui, fui al mercado. Fui al mercado, como me lo pediste, fui con mi dinero, iba a comprar comida. Y me encontré... A Begoñita Tobar. ¿Eh? ¿Y? ¡Y gritó a los cuatro vientos que soy una destruyó hogares! Y me dijo, aquí me pegó con el maldito abanico. ¿Dónde te pegó? Tengo que ocultar la lengua. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No viste aquí? No, déjame, déjame, déjame. Bueno, ya. No puedes dejar que esa horraca te afecte. Piénselo bien. Ya, 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 cállate. Voy por vino. Órale. Sí, buenas tardes. Necesito hacer una denuncia anónima. El señor Paolo Landucci no murió víctima de un asalto. Lo mandaron matar. Y yo sé quién lo hizo.